Bailando, bailando, mi San Juanito Juntitas Somos tus besitos más dulces del Perú Besito, besito, besero Padilla Producciones Ya no me quiero enamorar, ya no me quiero ilusionar De mi vecina del frente, ahí me acostumbro en sus brazos Ya no me quiero enamorar, ya no me quiero ilusionar De mi vecina del frente, ahí me acostumbro en sus brazos Ay, vecina, vecina, mi corazón late por ti Eres un ángel del cielo, sabes curar mis heridas Ay, vecina, vecina, mi corazón late por ti Eres un ángel del cielo, sabes curar mis heridas Porque la mente no descansa, y la inspiración no termina Amaro Velasco, bonita más para el Perú El Meli Meletres, marcando estilo, para ti mi amor Besito, 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 besero Yo no me quiero enamorar, ya no me quiero ilusionar De mi vecina del frente, ahí me acostumbro en sus brazos Yo no me quiero enamorar, ya no me quiero ilusionar De mi vecina del frente, ahí me acostumbro en sus brazos Y en Huacabamba, para el Maestro Cortés Y sus lindas lagunas, con cariño Ay, vecina, 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 mi corazón late por ti Eres un ángel del cielo, sabes curar mis heridas Ay, vecina, vecina, mi corazón late por ti Eres un ángel del cielo, sabes curar mis heridas Crisma Producciones, la marca del Perú